Muchas gracias, señor presidente. Es evidente que aquí cada uno viene a vender su libro mirando a la cámara para salir en la foto y quedar bien delante de los suyos. Pero precisamente la moción que trae el Grupo Socialista no trata de eso, no trata de vender su libro, sino de vender otra cosa que es el apoyo a las víctimas y el reconocimiento de una situación que se vivió hace 80 años. Yo le agradezco a los grupos que han manifestado el apoyo a esta moción, desconociendo qué es lo que va a hacer el Partido Popular, pero sí entiendo que si alguien se opusiera a la moción que presenta el Grupo Socialista es una evidencia de que no entienden que la reconciliación y la memoria es necesaria para la dignidad humana. Por eso entiendo que la moción saldrá apoyada por unanimidad. Eso espero. Porque el día 26 de abril, dentro de 16 días, no de 52, como decía antes, Guernica gritará 80 veces más por la memoria. A Guernica, señorías, no la arrasaron los rojos ni unilateralmente los alemanes. Los guerniqueses fueron las víctimas aquel 26 de abril debido a la ansia de los sublevados por derrotar el régimen democrático de España. Y no entenderlo así, no explicarlo así, es olvidar a los habitantes de Guernica, es olvidar el horror, el miedo, los gritos y el fuego. Es olvidar, y les pongo algunos ejemplos, a Luis Altuna, cuyo padre murió en el bombardeo, o a José Antonio Lea, que perdió a su abuelo y a dos hermanos en ese bombardeo. Es olvidar a Alberto Barreña, que le ametrallaron en el camino del cementerio, olvidar a la gente que salió de sus refugios y que lloraba habiendo su pueblo reducido a escombros, como Imanuela Aguirre o Luis Siriondo. Señorías, entenderlo así, es olvidar a los que defendieron la libertad, porque esta brutalidad fue un ataque contra todos, pensaran lo que pensaran, contra todos los vecinos de Guernica. Mientras hace 80 años, 81, el 26 de abril del 37, la Legión Cóndor apuntaba a Guernica, el general Mola se paseaba por la recién arrasada Eibar, el general Kindeland daba órdenes al jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, von Richtofen, y el general Franco decía «adelante». Se producía el primer ataque de una guerra real, convirtiéndose Guernica en la primera localidad de Europa arrasada metódica y concienzudamente, inaugurando una nueva categoría de destrucción total. Por todo esto es por lo que presentamos la moción, el Grupo Socialista, no por otras razones de imagen, porque pretendemos que el Gobierno de España, con rotundidad y sin remilgos, propicie un relato cierto de lo ocurrido hace 81 años, con argumentos de expertos y con respeto a los profesionales, para, sobre todo, preservar la dignidad de las víctimas y de una generación que lo perdió todo por defender la vida, la democracia y la libertad. En definitiva, señorías, pretendemos una investigación histórica, tan solo eso. Y esto es lo que pedimos hoy al Gobierno, una oportunidad para los que aún tienen en la memoria lo que pudieron ver y para los que hemos conocido por quienes pudieron verlo, sepamos la verdad de lo ocurrido. Solo por esto, ya merecería la pena intentar que expertos, investigadores, grupos, conocedores de la historia, reconstruyan la memoria. Ago mías unas palabras del profesor Santiago de Pablo cuando decía que el mejor homenaje que podemos rendir a las víctimas de hace 80 años no es inventar historias, sino reconstruir la historia de la forma más veraz posible. Señorías, con esta moción, y voy terminando, señor presidente, no pretendemos echar los muertos a la cabeza de nadie. Lo que pretendemos es construir una memoria compartida de lo ocurrido en Guernica y en otras muchas ciudades de Euskadi y de España, alejándonos de versiones unilaterales y de revisionismos con malas intenciones. Con esta moción pretendemos tan solo reafirmar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Una memoria, señorías, que reivindique el valor de todas las víctimas de aquella guerra atroz, sobre todo para cerrar heridas. Un momento para la memoria, sí, y no para el odio. El propio Lendacari Aguirre dijo que el odio no sirve para construir, solo sirve para destruir. De ahí que con esta moción pidamos tan solo buena voluntad. Por eso entiendo que saldrá aprobada por unanimidad, para dejar de vivir anclados en el pasado con resentimientos históricos. Señorías, después de 80 años necesitamos construir sobre la amnesia y el olvido. Necesitamos recordar para que nunca más pueda repetirse una tragedia como aquella. Necesitamos que se informe para que nuestros hijos e hijas no conozcan nunca nada parecido a lo que hace 80 años sufrieron nuestros padres y abuelos. Necesitamos, señorías, que la memoria colectiva del bombardeo de Guernica, a través de profesionales, expertos y historiadores, sea un signo de la reconciliación, de paz, de derechos humanos, de justicia social y fundamentalmente de verdad. Muchas gracias.